Música Quiero morir, cantando el amanecer Y a mi copa se va a acabar, me voy muy lejos para no volver Y a mi copa se va a acabar, me voy muy lejos para no volver Y esa vueltita Y pensar que la vida es tanto también, lucha también el dolor Y la muerte que es tan traidor, a nadie dice con vos mejor Y la muerte que es tan traidor, a nadie dice con vos mejor Esas lágrimas de tus ojos, de tus bares de compasión Ya no llores sin despedida, les pido a todo resignación Ya no llores sin despedida, les pido a todo resignación Música Segundito Música Pañuelitos, pañuelitos Música Centro Ay, ay, ay Y como lo gozan Estos lágrimas de tus ojos, de tus bares de compasión Ya no llores sin despedida, les pido a todo resignación Ya no llores sin despedida, les pido a todo resignación Y arriba, y arriba, y arriba Es nuevo para ser La mejor de Cochabamba No hay más No hay más ¡Ey!